Sin cadenas sobre los pies Me puse a andar Hace tiempo quise encontrar El camino Nada escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Navegante sin rumbo fui Y naufrague Cada calle, cada rincón Fui conociendo y he perdido He ganado Y he sabido Defenderme bien Y he perdido He ganado Y he sabido Defenderme bien Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro Tan claro En busca de historias felices Felices serán El día en que pise el firme Soy mi luz El norte y el sur Mi gran hogar Soy el margen de este lugar Un mapa ardiente Un mapa ardiente Nada es capaz Nada muere Nadie olvida Eso lo sé Yo no sé Nada es capaz Nada muere Nadie olvida Eso lo sé Yo no sé Contengo la respiración Yo no sé Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro Tan claro En busca de historias felices Felices serán El día en que pise el firme Sin cadenas sobre los pies Me puse a andar O hace tiempo quise encontrar Mi destino Nadie escapa Nada muere Nadie olvida Eso lo sé Nada es capaz Nada muere Nadie olvida Eso lo sé Yo no sé Sin cadenas sobre los pies 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 Que bárbaro el hombre Estás en cámara en vivo desde El Salvador Vas a salir en American Idols Hoy me he levantado dando un salto mortal Llamando un par de huevos a mi sartén Llamando volteretas he llegado al baño Me he duchado y he despilfarrado el piel Porque hoy algo me dice Que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrás contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo Se curaba a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy, de hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pedo a los que hacen afición Iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana ayer si puedo dormir en la fiesta Pero esta noche no, esta noche no, esta noche Más no me dice Te voy a pasármelo bien